Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Edgar Montezoca para los que no me conocen y en el día de hoy gente, pues bueno, vamos a ir a visitar a nuestro amigo Martín a que se había intentado la instalación del Bochito 67, que la verdad, pues tenemos un cagadero pues bueno, también aquí, jefe, ¿tú qué piensas? ¿cómo crees que quede el Bochito 67? No, pues primeramente ese Bocho necesita pues alguien de experiencia y sí tiene un verdadero desmadre en la instalación y necesitamos a una persona que es la indicada Martín y considero que él es el recomendado para hacer este tipo de trabajo Pues bueno, ya escucharon a mi jefe, Martín, pues es la verdad un chingonazo en ese sentido así que pues bueno, ahorita van a ver ya todos los clips y pues vamos a ver qué tal sale Pues bueno amigos, aquí está nuestro querido amigo Martín él se está encargando en todo esto del eléctrico y pues bueno Martín, explícanos un poquito a qué te dedicas para que la gente de aquí te conozca Pues aquí el servicio autoeléctrico, luces en general, claxon y parabrisas vamos a restaurar todo este cableado está muy parchado, parece patio de vecindartos tendederos vamos a hacer recorte y vamos a restaurarle todo porque es el cableado para que tenga buen funcionamiento así que pues bueno gente, ya escucharon se va a dedicar a quitarle todo este desmadre y pues para que quede chingón así que pues bueno, realmente se lo recomiendo bastante es una persona que ya tiene años en esto y pues es un chingón así que pues bueno, vamos a darle pues a disfrutar esto y pues bueno, vamos a ver pues bueno amigos como pueden ver ahorita estamos en la parte de acá atrás se está dedicando Martín se dejaron lo chingón en todo este sentido estaba pues la verdad estaba un cable tras otro tras otro estaba hecho un desmadre ahorita ya está dejando todo en orden ya está esta lo del stop lo de las direccionales y todo eso y ahorita se está dedicando Martín desarmó esta para ver que tiene ahí un desmadre pero ya pues lo va a solucionar y ahorita en la parte de adelante bueno pues ya está en todo esto de acá atrás ya casi está ya nada más nos faltaría la parte de aquí arribita para lo del poquito de la placa para que alumbra en la noche y acá adelante pues es todo esto como pueden ver aquí está todo el desmadre solo pues solo él sabe lo que está haciendo y pues bueno no hay que estarle ahí estorbando porque luego nosotros luego la cagamos así que pues bueno ahorita él se va a dedicar a pues a colocarle todo esto lo donde va y pues a seguirle dando para lo que es todo lo eléctrico del bochito porque recuerden en los próximos videos vamos a estar haciendo lo que es del sonido y pues en el sonido tiene que estar todo eléctrico perfectamente para que no vaya a ver pues cosas así que pues bueno vamos a continuar dándole en todo este desmadre pues bien amigos aquí ya Martín se encargó de quitarle todo el desmadre del carro que traía como pueden ver estos eran los cables que traíamos pues la verdad pues estaban pues ya pues completo desmadre así que pues bueno Martín que tal si te está haciendo este show platícanos si te está complicando o todo bien todo bien ya casi terminamos ya estamos reconectando ya localizamos las líneas ya de atrás ya nos funciona todo al frente también ya nomás hay que conectar los apagadores luces infusibles pues bueno amigos como escucharon ya aquí el poderoso Martín ya les dijo que ya está casi listo esto lo estamos haciendo recuérdenlo porque pues es tema de seguridad que funcione bien lo que son pues las direccionales el stop todo eso y también pues a la hora como ustedes saben va a traer sonido que no vaya a haber ningún corto ni todo ese desmadre así que pues bueno vamos aquí a seguir con Martín y pues bueno que no vaya a traer sonido pues bien amigos aquí ya martín se está echando todo este desmadre ya lo está dejando al tiro y pues ha sido bastante complicado pero pues nada es imposible aquí para martín así que pues bueno vamos a continuar con esto que ya va quedando chingoncísimo pues bien amigos vamos aquí a calarle vamos a ver qué tal aprendieron estos pero bien amigos ya aprenden también el radio y aprendió acá también se ve chingoncísimo pues miren gente como pueden apreciar aquí ya es nuestro amigo martín ya se rifó en todo este sentido en anteriores clips vieron aquí que estaba todo el cagadero y pues ya lo limpió bastante así que pues bueno martín explícanos que le hiciste al bochito 67 nomás le quitamos todo lo que le sobraba y le dejamos lo esencial con sus fusibles de clavija porque ya los de huesito ya están muy escasos y muy corrientes y aquí los forramos le dejamos bastante espacio para que no esté todo enredado cuando echa algo a la cajuela ya forradito ya todo a su lugar pues listo amigos ahí como escucharon a martín lo dejó ya al tiro entonces en los próximos vídeos no quiero aquí anunciar tanto pero pues se viene todo lo de la parte de aquí de la cajuelita para que quede también ya el tiro lo del sonido así que pues bueno aquí en el vídeo martín te agradezco bastante por pues tomarte el tiempo más que nada y puedes dejarnos al tiro el bochito 67 en todo lo eléctrico al contrario gracias por la oportunidad y la confianza que me diste pues a ver martín dale aquí ya la prueba miren amigos ya agarró forma el bochito 67 y pues en la parte de las direccionales a ver miren ya funcionan vamos a la parte de atrás para que vean también que ya queda al tiro aquí está su sus dos también el porta placas todo ya y en las direccionales ahí está una y otra ya quedó bastante chingón así que pues bueno vamos a continuar con el proyecto pues bueno gente como pudieron ver ya quedó pues al tiro el bochito 67 en ese sentido ya está pues funcionando lo que son las direccionales los faros los cuartitos ya está al tiro todo ese sentido la verdad como les digo martín pues se dedica a ese tipo de cosas y pues es un chingón así que pues bueno espero que les haya gustado mucho el vídeo no olviden dejar su like y compartir y pues bueno poco a poco vamos creciendo así que pues espero poder llegar a los mil suscriptores lo antes posible así que pues esperen el próximo vídeo que se viene la verdad bastante chingón qué es lo sabe lo sabe ya 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 y y y y y y Gracias.